Yo creo que, como decías, las lentes fágicas hace algo más de 20 años que estamos implantándolas en España. Todos empezamos más o menos en la década de la mitad de los 90. Para mí la ventaja más importante es calidad de visión. No estamos induciendo aberraciones esféricas, no estamos induciendo coma, no estamos induciendo un ojo seco como se está produciendo muchas veces con la cirugía con láser. Cualquiera puede ser ideal. Mientras cumpla los criterios, yo he puesto lentes hasta con dos y tres dioptrías de miopía. Lo que sí hay que hacer hincapié, de nuevo, es en la indicación. El paciente tiene el concepto, a nivel de los más medias, de que el láser es la magia, cuando realmente el láser funciona muy bien, pero es irreversible. Ese concepto de reversibilidad ha hecho cierta media en la población. Los equipos láser son equipos caros, tanto de compra como de mantenimiento. La cirugía que se va haciendo con el láser cada vez es menor. Es bueno que haya, sí, competencia, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque va a mejorar los diseños y va a mejorarlo todo. Y yo creo que es un tema de educación de los oftalmólogos, confianza en la técnica y también que transmitimos a los pacientes y les damos unos buenos resultados. Completamente de acuerdo. Corriendo, creo, ¿no? En tu caso. Bueno, en mi caso, corriendo, sí. Corriendo. Sí, sí, sí. En mi caso, corriendo. A mí me entusiasma la fotografía, sobre todo fotografía de paisajes. Bueno, yo hago muchas cosas. Hace unos nueve o diez meses he descubierto la meditación y el yoga, que creo que me da muy bien para todo el tema del estrés. Me gusta mucho también la música. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.